Y miren, esto que van a ver definitivamente es algo insólito. Las imágenes de este video son tendencia en TikTok. Y es que una araña, escuche bien, entró en el oído de una mujer en Missouri cuando dormía. La madre de familia detalló el espeluznante y traumático encuentro con este aracnido luego de que los médicos descubrieron a la araña enroscada en el canal de su oído. El video ya alcanzó casi 7 millones de vistas. Dios mío, qué horror. Gracias por ver el video.